A una estrella, Rubén Darío, princesa del divino imperio azul, ¿quién besará tus labios luminosos? Yo soy el enamorado extático que soñando mi sueño de amor, estoy de rodillas con los ojos fijos en tu inefable claridad. Estrella mía que estás tan lejos, oh, cómo ardo en celos, cómo tiembla mi alma cuando pienso que tú, cándida hija de la aurora, puedes fijar tus miradas en el hermoso príncipe sol que viene de oriente, callardo y bello en su carro de oro, celeste flechero triunfador, decorazada zamantina que trae a la espalda el carcaj brillante, lleno de flechas de fuego. Pero no, tú me has sonreído bajo tu palio y tu sonrisa era dulce como la esperanza. ¿Cuántas veces mi espíritu quiso volar hacia ti y quedó desalentado? Está tan lejos tu Alcázar. He cantado en mis sonetos y madrigales tu místico florecimiento, tus cabellos de luz, tu alba vestidura. Te he visto como una pálida Beatriz del firmamento, lírica y armoniosa en tu sublime resplandor. Princesa del divino imperio azul, ¿quién besará tus labios luminosos? Recuerdo aquella negra noche, oh genio desaliento, en que visitaste mi cuarto de trabajo para darme tortura, para dejarme casi desolado el pobre jardín de mi ilusión, donde me cegaste tantos frescos ideales en flor. Tu voz me sonó a hierro y te escuché temblando porque tu palabra era cortante y fría y caía como un hacha. Me hablaste del camino de la gloria, donde hay que andar descalzo entre las cambroneras y abrojos, y desnudo bajo una eterna granizada y a obscuras cerca de hondos abismos, llenos de sombras como la muerte. Me hablaste del vergel amor, donde es casi imposible cortar una rosa sin morir, porque es rara la flor donde no anide un áspid, y me dijiste de la terrible y muda esfinge de bronce que está a la entrada de la tumba. Y yo estaba espantado, porque la gloria me había atraído con su hermosa palma en la mano, y el amor me llenaba de embriaguez, y la vida era para mí encantadora y alegre como la ven las flores y los pájaros. Y ya, presa de mi desesperanza, esclavo tuyo, oscuro genio desaliento, huí de mi triste lugar de trabajo, donde entre una corte de bardos antiguos y poetas modernos resplandecía el dios Hugo en la edición de Hetzel, y busqué el aire libre bajo el cielo de la noche. Entonces fue, adorable princesa, cuando tuviste compasión de aquel pobre poeta, y le miraste con tu mirada inefable, y le sonreíste, y de tu sonrisa emergía el divino verso de la esperanza. Estrella mía que estás tan lejos, ¿quién besará tus labios luminosos? Quería contarte un poema sideral que tú pudieras oír. Quería ser tu amante, Ruiseñor, y darte mi apasionado ritornelo, mi etérea y rubia soñadora, y desde la tierra donde caminamos sobre el limo, enviarte mi ofrenda de armonía a tu religión en que deslumbra la apoteosis y reina sin cesar el prodigio. Tu diadema asombra a los astros, y tu luz hace cantar a los poetas, perla del océano infinito, flor de lis del oriflama inmenso del gran dios. Te he visto una noche aparecer en el horizonte sobre el mar, y el gigantesco viejo, ebrio de sal, te saludó con las salvas de sus olas resonantes y roncas. Tú caminabas con un manto tenue y dorado. Tus reflejos alegraban las vastas aguas palpitantes, otra vez en una selva oscura, donde poblaban el aire los grillos monótonos con las notas chillonas de sus nocturnos y rudos violines. A través de un ramaje te contemplé en tu deleitable serenidad, y vi sobre los árboles negros trémulos hilos de luz, como si hubiesen caído de la altura hebras de tu cabellera. Princesa del divino imperio azul, ¿quién besará tus labios luminosos? Te canta y vuela a ti la alondra matinal en el alba de la primavera, en que el viento lleva vibraciones de liras eólicas y los ecos de los tímpanos de plata que suenan los silfos. Desde tu región derramas las perlas armónicas y cristalinas de su buche que caen y se juntan a la universal y grandiosa sinfonía que llena la despierta tierra. Y en esa hora pienso en ti, porque es la hora de supremas citas en el profundo cielo y de ocultos y ardorosos o arístices en los tibios parajes del bosque donde florece el citizo que agrega la igloga. Estrella mía que estás tan lejos, ¿quién besará tus labios luminosos? Estrella mía que estás tan lejos, ¿quién es la primera vez? Estrella mía que estás tan lejos, ¿quién es la primera vez?